A todas las bandas que tocaron antes de nosotros, el italiano, el metalón y el que no. Para hacer todo esto posible, nosotros somos el bueno de Virginia. La discusión va a dedicar a todos ustedes, a todos los metaleros de corazón. ¡Vamos! Estoy muriendo de maldad, estoy aquí en el dolor. Yo no sé qué hacer cuando, es solo una discusión. El destino, mi emoción, mi lleno de vida, en mi caso, no es un metal. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! En el bajo, con la cliff ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!